Cada vez son más las personas que trabajan solas desde casa frente al ordenador. Esto puede hacer que nos sintamos algo solos y además aburridos. Por eso surge el Coworking, oficinas de trabajo compartido donde encontramos gente en la misma situación que nosotros. Hay quien lo llaman las bibliotecas de los trabajadores. En estos espacios encontramos nuestra mesa con wifi e incluso despachos propios. Y lo mejor de todo, rodeado de compañeros. Es un sitio donde conoces gente, donde se crean sinergias, donde haces un networking natural. Tenemos eventos que realizamos, talleres o píldoras formativas que son un poquito para gente de dentro y para que venda también gente de fuera. Y luego tenemos nuestros eventos internos, que son los que más demandan los Coworkers. Diseñadores, arquitectos, productores, traductores y muchos más son los que se acercan cada día a oficinas de Coworking. Gente cansada de estar trabajando solos en casa. Siempre que se ponen en contacto con nosotros, una de las primeras cosas que nos dicen es que estoy en casa, pero es que no puedo, parece que me aíslo, se me están cerrando los círculos sociales. El precio más estándar que solemos tener aproximadamente lo que más demanda tiene, estamos hablando entre unos 70 y 110 euros. Vamos a conocer ahora a algunos de los usuarios de Coworking. Nuestra empresa se llama Muniti y nos dedicamos a implementar tecnologías de la información y la comunicación en ayuntamientos. En cada oficina queríamos eso, a partir de un espacio común donde poder crear sinergias con otro tipo de usuarios, es decir, de alguna forma que también están en el Coworking. Soy arquitecta técnica, trabajo por mi cuenta. Pues bueno, la verdad es que lo vi por internet porque pasaba muchas horas trabajando desde casa. Me dedico al mundo de la consultoría de recursos humanos y del coaching ejecutivo. Yo busqué por internet este tipo de espacios que pueden estar cerca de mi casa y la verdad que estoy francamente contento. Con alternativas como esta, el que se queda en casa es porque quiere.